Música Estamos en el complejo Barrancas del Quilquihue Cabañas y Spa Música El complejo cuenta con 8 cabañas equipadas para 5 personas con un equipamiento de alto nivel cuenta también con una hostería para 10, 12 personas que le brinda el servicio al visitante de desayunos servicios de limpieza y atención personalizada Música El complejo cuenta con un quincho, un salón de usos múltiples también cuenta con un spa, que cuenta con un sauna húmedo un sauna seco, un jacuzzi con dentro o fuera, con agua caliente y también cuenta con un gimnasio Música Estamos a 12 kilómetros de San Martín de los Andes en acceso por la ruta número 62 a 15 minutos del centro, del centro cívico de la ciudad de San Martín de los Andes y estamos en una zona totalmente aislada de lo que es la urbe, digamos y el pasajero puede disfrutar de una estadía a pleno campo en la cordillera al pie del Cerro Lolo Música La recomendación principal es que puedes llegar a lograr un relax interesante poder desconectarse, ponerse en contacto con la naturaleza a pleno poder desestresarse y pasar unos días muy gratos de forma familiar sobre todo porque es un espacio tanto para los grandes como para los chicos Música Aquí estamos esperándolo para que pasen unas excelentes vacaciones acá en el complejo Barrancas de Quinquil Música Música